No solamente la mujer quichua es parte del hogar, sino también hace el oficio en diferentes actividades. En este caso, la señorita representa su cultura, su trabajo en el hogar como mujer quichua, los cuales se va a la chacra después de su trabajo a sacar la yuca. La yuca simplemente pela y luego deposita en su canasta. Es el proceso ya para ir al río a lavar su yuca y luego se va a la casa a cocinar. ¿En qué prepara? En Alpamantá. Cuando ya está preparado la yuca, empieza a machacar. Posteriormente, mastica porque ahí está el secreto, el fermento para una bebida en el hogar. Después de su ardo trabajo, la mujer quichua se prepara ya para ir a bañar. La gente está preparando por la comida, la una mujer que está preparada. La gente está preparando para ir a bañar. La gente está preparando para ir a bañar. Sí, mira, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces la corteza de huila le hace que la mujer embellezca su cabello. Es un tratamiento para su crecimiento de cabello. El champú diario de la familia y de esta forma cuida su cabello y que crezca lo más largo. Y es un secreto que la mujer del cabello largo no debe dejar topar al hombre. Y es un tratamiento para su cabello y que crezca lo más largo. Y es un tratamiento para su cabello. 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 Muy buenas noches. Y es un tratamiento para su cabello.